Cerca de 200 usuarios matricularon sus vehículos en la agencia de matriculación Ibarra durante este sábado 26 de diciembre. En horas de la tarde los patios de revisión lucían vacíos y en las oficinas eran pocos los usuarios que realizaban el trámite en esta última jornada del año 2015. En el mes de diciembre se matriculan los vehículos rezagados de todo el año y este mes cumplimos el día de hoy con cerrar todos los procesos de matriculación. El SRI establecerá nuevamente el servicio a partir del 11 de enero, nosotros atenderemos a los usuarios el 11 de enero, en el mes de enero podemos matricular y adelantar todas las placas. La atención según Silvana Burneo, jefa de matriculación de la empresa pública de movilidad, se desarrolló con normalidad, agilidad y orden, a fin de que los usuarios puedan cumplir con este trámite sin demora alguna. Hemos brindado la atención a la ciudadanía, también tuvimos el apoyo del municipio de Ibarra con una ventanilla única para atención al tema de CISMED, también tenemos el GPI que nos apoyó también abriendo el día de hoy para poder atender los pagos. Quienes no lograron realizar el proceso de matriculación deberán cancelar las multas correspondientes por no cumplir con el trámite durante el periodo establecido. Ellos tienen que matricular en el año 2016 con 50 dólares de recargo por no haberlo en el año que les correspondía y tendrán que acogerse a la calendarización vehicular. Según se informó al momento, se trabaja en la consolidación de los datos que la empresa pública de movilidad maneja desde el segundo semestre del año. Por ejemplo, en el mes de junio de 1.100 renovaciones, agosto 1.400 aproximadamente, el mes de septiembre 980, en el mes de octubre hemos tenido un pico de más de 2.000 renovaciones y en el mes de noviembre tenemos aproximadamente 1.600. Cifras correspondientes a la agencia Ibarra que durante el mes de diciembre atendió cerca de 1.700 procesos de renovación. Se destacó además la mejora en los tiempos de atención gracias a la implementación del turnero electrónico, tema corroborado por usuarias que cumplieron el trámite en la ciudad. Ahorita es más ágil, más rápida, no nos hemos demorado nada, que ayer venimos, hicimos la revisión, justo nos había faltado unos dos papelitos y hoy prácticamente lo que me demoraba es unos 10 minutos nomás. El servicio público es muy bueno y sobre todo la agilidad que tienen las personas para apoyarnos y sobre todo para poder realizar este proceso de mejor manera y con menos tiempo. Al igual que en Ibarra, el proceso de matriculación cerró este sábado 26 en las agencias de Otavalo y San Gabriel. Con imágenes de Marlon Chiliquinga, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.